Por favor, ayúdame a terminar, ayúdame a terminar, dale, parame, parame, por favor, parame, parame, dale, parame. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Y lo mató a Lucas Ay, Tomás Eso no alcanza, corazón No tenemos pruebas, ¿sabés? Él es un... Él es un bicho muy hábil, ¿viste? Necesitamos pruebas No alcanza eso ¿Eh? ¿Entendés? ¿Entendés? Lo voy a parar Lo voy a parar ¿Por qué no me dejaste terminar? Porque eso busca a él, Tomás Eso busca a él Que te conviertas en alguien como él En alguien igual a él En un monstruo Me tendría que haber dejado terminar ¿Para qué? ¿Terminar? ¿Por qué viniste vos? ¿Qué hacés acá, Laura? Te amo Yo te amo Yo estoy siempre, corazón Estoy siempre que me necesites ¿Por qué viniste acá? Yo quería terminar ¿Terminar con qué, Tomás? ¿Con él? Con él, no Con vos ¿Con él? No Es terminar con vos Vos te vas a morir en vida ¿Entendés? Tomás, mírame Si vos matás a Franco Es una salida gloriosa para él Terminás muerto vos en vida, mi amor ¿Por qué no me dejaste terminar? Preso Patricia en un manicomio Y era glorioso Después de su muerte ¿Por qué no me dejaste terminar? ¿Por qué no me dejaste terminar? ¿Por qué no me dejaste terminar? Estoy perdido, Laura Ya sé, mi amor Ya sé, mi amor Ya sé Estoy perdido No encuentro más Ya sé Haceme descansar ¿Quién se ha cansado? Bueno, bueno Quiero descansar, loco, por Dios Bueno, mi amor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó, che? ¿Dormiste? ¿Só la noche? Hoy, mi pendejo desubicado Terminála con esta burlade conmigo Soy tu viejo Te guste o no te guste ¿Está claro? No me hables así Sí, perdón, perdón, señor Disculpe ¿Qué sigue? Pero estoy dando ¿Seguís pelotudiando conmigo? ¿Qué pensás hacer cuando te vayas de acá? A ver, explícame ¿Qué vas a hacer? ¿Nada? Te vas a poner a laburar En el puerto, si es necesario A ver si aprendes lo que respeto Carajo, y tomátela ¿Qué pasó? Pasa como me tiene Pero estudiándome todo el tiempo Bueno, ¿sabés algo de Sandra? Nada, la busqué en las comisarías Y en los hospitales Pero nunca, yo hay que hacer una orden de búsqueda ¿Estás loco? ¿Vos no se considera Persona desaparecida Antes de las 48 horas? ¿No lo sabías, eso? Qué cruz me comí con esta mina Por Dios Decime ¿No será una parodia esta mina? No sé No sé Me preocupa porque soy un irresponsable Juega con su vida Y con la del bebé Che, che Vamos, vení ¿Dónde estabas? Acá estaba No, acá no estaba Y tenés cuidado con el tono Acá estaba Manejalo, tonito Discúlpeme, señor ¿Necesita algo? Sí, tenés que trasladar a las tribunales A un comisario En realidad a un ex comisario Jefe de una banda de policías delincuentes Pero obviamente la banda Lo está buscando para matarlo Y yo quiero que llene salvo A la celda ¿Ok? Sí, señor ¿Cuándo? Esta mina me vuelve loco ¿Cuándo? ¿El año que viene? ¿Cuándo va a ser ahora? ¿O tiene problema? ¿La vas a mandar sola? Yo me sé cuidar sola, ¿eh? Te agradezco No te pongas sin Castro Che, che Un poquito de respeto con Che, che Con Castro no jodas Claro A mí nadie me da pelota acá Por lento Me pasa esto Cada vez que la empiezo a pasar bien En un lugar Se termina Tan lento no sos Sí Si, ¿sabes qué? Me da Me da cosita irme Me estaba acostumbrando A robar besos en los pasillos Mirá vos No te imaginaba con ese perfil ¿Ah, no? No A ver, ¿y qué perfil tengo? Así como más tímido ¿Tímido? Mirá vos No, me parece que no te das cuenta Con qué te estás metiendo Con vos me estoy metiendo Perdón Cinta para embalaje Necesito Voy a... Ahora ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¿Estás de novia? Somos amigos Se estaban besando Amigos que se besan a veces Ah ¿Cómo estás? Vine a... ¿A qué vine? No, me colgué ¿El informe? Ah ¿Qué informe? Deja No olvídate Hola, Gabi Hola, Gabi ¿Estás terminada? ¿Estás dormida? Uh, algunos movimientos sí Micos sí Feos ¿Qué hacen? ¿A dónde vas? No, me tengo que cambiar Me voy a un operativo Tengo algo de tiempo todavía Y vamos a custodiar a... A un ex comisario corrupto Una especie de franco ledema Pero arrepentido Qué lindo, nene Eh, te quería contar que... Desapareció la loca ¿Cuál? Qué loca La vida de cara ¿En serio? ¿Cómo que desapareció? La verdad... Me siento bien De mal humor, pero bien Tengo como una esperanza ¿Qué? ¿De que no aparezca? No, sí Que aparezca Muerta Pero bueno No, Dios me va a castigar Está todo bien, Gabi ¿Qué te pasa a vos que tenés Acra de perro chihuahua triste? Nada, nada, Gabi Nada Después te cuento Después te cuento Bueno, cuando no hay ganas No hay ganas Bueno Cuidame al corrupto Que hay poco en este país ¿Viste? Cuidamelo Y cuídate vos, chas ¿Te quiere copiar, Lee? Yo también, chas Va ¿Dónde compré este verde? ¿En qué feria americana? Estaba borracha Cuando lo compré Si no combinan con nada Ventolina, ¿qué hay? Basta ¿Te gusta armar quilombo, Caminada? No, Dios Te gusta armar con ventillo Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo armás quilombo ¿Qué te pasa? ¿Por qué me echás la culpa? A ver si yo no tengo Nada que ver, nena La llevaste a propósito, Marito Ay, que llego a qué ¿Cómo me vas a ir? ¿Cómo la voy a llevar a propósito? ¿Tan mala te crees que soy? ¿Cómo cayeron ahí? A ver, contame ¿Por qué no piensas un poco? Gnocchi relleno de morrón ¿No te suena? Estaba como loca, desesperada Vamos a comer el gnocchi relleno de morrón Digo, ¿dónde, dónde? En un restaurante me recomendaron ¿Quién le recomendó ese restaurante El gnocchi relleno de morrón? Vos 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 te entregaste sola No te entiendo Porque ella me quiere dejar Y vos la estás ayudando No te entiendo, loco Primero me ayudás para que esté con ella Y ahora me haces esto No te la puedo entender, Marito Es que no entendés nada Porque sos una cabeza ¿Cómo? Mi amor ¿Cuánto tiempo hace que yo estoy ayudando Para que ustedes estén juntas? ¿Cómo voy a hacer eso? Tendría que ser una loca mala Yo soy una marica Pero las maricas no somos todas malas ¿Sabés? ¿Te dijo algo? Nada No la conocés Que se pone como Marcel Marzón No te habla Anoche No me dio bonillo Hoy a la mañana Me levanté para prepararle el desayuno Y ya se había venido Se vino sola caminando para la brigada Pateando tachos Viste que ya es muy de patear tachos Cuando se enoja Ahora no me mientas Decime, se está curtiendo ese imbécil Alex está con él ahora, ¿no? Ay, nena Tenés a Spielberg adentro de la cabeza, vos 70 películas por... No se curte a nadie Y si se lo curtiera No se hubiese puesto como se puso Cuando te vio a vos con un tipo Por favor Sentido común ¿Qué? ¿Eh? ¿Me pueden dejar? Marisa, ¿me podés escuchar? ¿Me pueden dejar? Me quiero cambiar tranquila Y vos Vos Metete en lo tuyo Ahora soy yo la culpable de esto, ¿me entendés? Cuando te defiendo a vos Esa me ataca Cuando la defiendo a ella La saco yo ¿Sabés qué voy a hacer? Me voy a ir a lavar la cabeza No sé En el medio de la brigada Me voy a apoyar Y te se apusta de por qué lo compré Lo compré porque me hace jugar con la ropa ¡Olé! ¡Vale! ¡Viva! ¡No puedo más! Vos ya sos grande Y hay cosas que tenés que entender Y yo soy más grande que vos Bueno, mirá Mirá si seré más grande que vos Que te saqué la mierda de los pañales Pero ahora la mierda La tenés que sacar vos solos Hay sapos Que tenés que aprender a tragarte No, no, no es así Porque yo lo que no me lo banco No me lo banco y punto Es que eso es a los 11, 12 años Después ya no Después ya tenés que madurar Entender las cosas Por ejemplo, tu viejo A ver, no está bien ¿Cuál es tu reacción? Hacete el vivo, el inteligente, el canchero, el piola Y no lo entendés Tu viejo es un gran tipo Es una muy buena persona Y de repente tenés que ayudarlo Está bien, te pidió que me rajaras, ¿no? No, pero ¿qué? No, es que... Nada, es una cosa mía Si te rajo o no te rajo Lo estoy evaluando Acá entrate para que te diéramos una mano Y evidentemente la mano esa no te sirve Te mandaste mucha cagada, hermana ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? Gaby, por ejemplo ¿Crees esa? ¿Quién te cree que es eso? ¿Qué es eso? ¿El galán de dónde? ¿Qué es el vivo? Es un... Qué grande para vos Sí, no es para mí No es para mi viejo Para que le haga mierda como le hizo mierda a Sandra ¿Dónde está Sandra? ¿Dónde está Sandra? No se sabe, ese piro ¿Qué querés que le pase lo mismo a Gaby? ¿Eh? ¿Vos qué te recibiste en psicóloga? ¿Me llevó, señora? Sí Haceme un favor Andá a tribunales y llévatelo a este Y traeme todos los expedientes relacionados con Ledesma Y vos traeme el presupuesto de este mes Andá Y ponete por lo menos Media pila ¿Puede ser? ¿Ya se terminó? ¿Ya? Sí 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 se terminó Ah Y bueno Se ponen un par de inyecciones Un poco, ¿no? Y ¿Qué es un... Como un... Un entrenamiento para otra brigada Pero ya... Ah, un entrenamiento Ya me entrenaron, sí Sí ¿Y con quién? ¿Y con quién entrenó? Con la doctora Qué linda, ¿no? Sí Linda mujer Muy linda mujer Muy interesante Muy... Y habla muy, muy bien de vos Muy bien habla de vos ¿Patricia? Se llena la boca de flores hablando de vos ¿Patricia? Habla bien de... Sí, sí, la verdad que sí Este, se ve que se tiene mucho aprecio Sí Eh... Bueno Vos sos amigo de... De Copioli, ¿no? Mi hermana ¿Hermano? ¿Sos hermanos son? De sangre Mirá vos Sí ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo está ella con... Con Tomás? Tan... Es un quilombo La verdad que... No te puedo explicar en... La verdad que es... ¿Y por qué no te va a ir a la doctora? ¿Ya Tomás? No... 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 ¿Qué hace Doc por acá? ¿Qué pasa, Levesma? ¿Qué estás, ansioso? Porque me vaya, no te preocupes Ya me voy, ¿eh? Se me ve ansioso, ¿no? Sí Sí Yo tengo un cafecito Eh... No... ¿Lo conocés? Oh, este... Para definirlo tendría que... Usar un manual... De seis tomos Hola, perdón Gaby Valentín, ¿está? Eh... Buscan a Gabriel y la van a entender ¿Pero qué hacés acá, hijo de puta? Me afanó este tipo ¿Cómo? ¿Cómo te afanó? Me afanó este, hijo de puta ¡Agárralo! ¡Agárralo, que me afanó! ¡Hijo de puta! ¡Agárralo! ¡No me agarres a mí! ¡Anda a buscarlo a él! ¿Pero qué carajo es? ¿Qué pasa acá? ¿Eh? ¿Pero qué... No sé, qué pasa? ¿A dónde va usted? El señor dice que acá estaba un sospechoso que le robó a él Y el sospechoso salió corriendo ¿Qué quiere que haga? ¿Que el sospechoso estaba acá adentro? Estamos todos locos ¿Qué pasa acá? Doctor, vengan conmigo Venga, venga Espíqueme un poquitito Venga Usted vaya a buscarlo Vaya a buscarlo Va, va La oportunidad es un tren Pasa una sola vez Ya te voy a agarrar Tomás, vení, vení Vení conmigo, vení Quedá tranquilo Brigada Sí, Gaby Muda, escúchame ¿Se complicó el operativo? ¿Nos hicieron una emboscada? Nicolás, mandáte a fondo ¿Dónde estás? Escúchame, logramos afuera Pero me pegaron en el móvil En el radiador Y nos matimos en un galpón Mándame ya, refuerzos Bueno, para que seguimos andando por el handy Esperen cachito ¿Qué pasó? Seré con pico el traslado de Gaby ¿Qué traslado? No, te hacen cualquiera Seguí lo tuyo, seguí Me cerró la frecuencia del handy Los tipos que me siguen Son canas ¿Entendés? Seguro que interceptaron la banda Y si seguís hablando Los van a matar a todos Los van a ubicar Discúlpame, pero se puede callar un minuto Por favor, ya no está mandando respeto Llevátelo, Nicolás Mudo Apurate que el descomenzado Está un poquito nervioso Sí, Gaby, estamos en eso Esperá ¿Pauto? ¿Voy con Popeye? Eh, sí, sí Andá con él Porque Tomás no está en condiciones de ir Laura estuvo de guardia Está fusilada Bueno, escúchame Silvina está por ahí ¿Por qué no decimos que vaya allá? No, no, no Silvina está con Agustín No quiero meterlo en esto Sí, bueno, pero vamos a tardar 10 minutos nosotros Ya está al lado ¿Que vaya ahora? Bueno, está bien, está bien Andá con Popeye Yo le aviso a Silvina ¿Me copiás? Sí, Gaby, te copio Oíme Me voy con Popeye para allá Pero está llegando Silvina Queda tranquila Copiado Listo Silvina, ¿me copiás? Gerardo ¿Qué? ¿Qué pasa? Escucha a ver Vos sabés en lo que te estás metiendo, ¿no? No, no, porque todo el mundo me va a avisar lo que me va a hacer Franco Quedate tranquilo Soy grandecito, me sé cuidar Sí, soy grandecito y te estás portando como un boludo Como un boludo Te lo digo de verdad y con todo respeto, Gerardo Dejate de joder Abrite de Patricia No jodás Te lo digo de verdad ¿Sí? Sí ¿Qué me lo decís? ¿Por Franco o me lo decís por vos? No seas boludo No, no soy boludo Yo también te estoy hablando en serio Mirá, quedate tranquilo Yo sé lo que significa para vos Patricia Y también sé lo que vos significás para ella Pero quedate tranquilo Yo no estoy compitiendo con vos Yo nada más estoy Estoy Yo sé que ella te va a esperar Siempre Lamentablemente te va a esperar Perdón, perdón Podríamos subir caminando Porque esos tipos nos van a tardar en llegar Tenemos que pegar los refuerzos Nos van a matar a todos Te sigan Te dije, te dije Te aceptaron el hand y nos van a matar No, no, nos van a matar Llévatelo, Nicolás Fausto, ¿qué pasa con los refuerzos? ¿Ya llegaron? Llegaron, son dos Gabi, ya llegué al lugar ¿Dónde estás? Estamos en el galpón del fondo Silvina, te espero Ok, copiado Vos te quedás acá y no te moves Si escuchás un tiro, bajás la cabeza, ¿ok? Popes, ya me copiás ¿Cuánto te falta para llegar? En tres minutos estamos Ok, me mando ¿Y Agustín? Tranquilipo Take a in the movie Quartén minutes No, 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 no… ¡No! ¡Puta madre, pendejo de mierda! ¡Entregá al topisario o los quemo a todos! El carajo está por ti. Entra cuando revisas el lugar. ¡Dame, hijo de puta, los quemo! ¡Vamos! ¡Nos lo vamos a entregar! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame el pendejo! ¡Dame el pendejo! ¡Cúrime! ¡Cúrime! ¡Quiero al comisario ya! ¡O le vuelo los sesos! ¡Ya! ¡Entregame al comisario o le vuelo los sesos! ¡Vamos! ¡No le vuelo a dar al pibe! ¡No dispares! ¡Por tu carajo! ¡Entregame al comisario! ¡O no lo ves más a este pendejo! ¡Entregamelo! ¡Giro al comisario ya! ¡No! 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 ¡No ¿Qué pasa, toro? ¡Cubrí el mudo! ¡O dispare que no tiene nada que ver! ¡Me importa un carajo que no tenga que ver! ¡Es un buchón, hijo de puta! ¡Buchón, hijo de puta! Bueno, está bien, pero primero dame el pendejo. ¡No, lo voy a soltar! ¡Quiero el comisario! ¡Ya! ¡Aquí, policía! ¡Bajá el arma! ¡Las manos en la nuca! ¡Quieto! 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 ¡Contra la pareja! ¡Bajá el infinito, eh! Quédate con esto y yo con Popesí. ¿Qué pasa, toro? ¡Contéstame! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos a negociar! ¡Estoy saliendo para negociar! ¡No te acerques! ¡No te acerques porque te quemo! ¡No te acerques! ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡Toro! ¡Toro, contéstame, carajo! ¡No te acerques! No seas boludo. Tu amigo ya fue. Dame al pendejo. ¡Alejate, carajo! ¡Toro! ¡Toro! ¡No! ¡No te va a contestar! ¡Dame al pendejo! ¡No lo largo a una mierda! ¡Y ahora te voy a voletear a vos! ¡Sica de puta, pendeja de mierda! ¡Que te quito la puta que te parió! ¿Está bien? ¡Pero tú no! ¡Oca! ¿Novedades de Gaby, señor? Ninguna. Fausto, ¿Franco se fue? Sí, hace un rato. Lo que me extraña es Popeye, que no se reportó todavía. Escuchame una cosa, Fausto. Te quiero pedir disculpas por no haber ido al operativo, ¿viste? Yo soy el jefe de operaciones, tenía que estar ahí, pero... Pero, olvidate, no te demanijas con lo que te pasó. Nosotros te vamos a apoyar, no te preocupes. Justamente, mirá lo que pasó. Bueno, quedate tranquilo, no te exijas tanto. Te lo digo, yo no soy la máquina. Laura Noemí Orto Copioli. ¿Por qué Orto? ¿Qué pasa? Como el educado. La única manera de llamarla en este momento a Copioli es... Laura Noemí Orto Copioli. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque viste que la central organiza un concurso anual donde participamos todos con el número de legajo. Sí. ¿Quién lo ganó? ¿Quién? ¿Quién lo ganó? ¿Quién? Laura Noemí Orto Copioli. Ay, me gané un concurso. Increíble, es una semana en un spa con todo. Una semana no, un día. Un día, un día. Pero está bueno un día también. Está bien, bueno. Si hay masaje, de todo, te han de morfar. Qué bueno. Fíjate si es una semana o un día, porque no sé si es... No, un día, un día. Ah, un día, un día. Un día. Un día. Podría ser una semana, la verdad que... Está bien, tampoco me van a regalar una semana. Qué bueno, che, nunca me gané nada en mi vida. Qué loco, ¿no? Qué bueno, sí. Bueno, te va a venir bien. Sí. Permiso. Me imagino que te lo vas a llevar al rubio, ¿no? Me parece que no va a tener ganas de venir, señor. Y bueno, si no va el rubio, va otro rubio. ¿Qué? Perdón. Perdón. ¿Y me llevas a mí? Vos sos la última persona que llevaría a un spa. Lleno de minas en pelota, vos en un spa encerrado, ni loca. Ni loca. ¿Vos seguís con rencor? ¿Por qué? Soy rencorosa. No me busques. No soy rencorosa. ¿Por qué me buscás, copián? Pero no me olvido. ¿De qué no te olvidás? ¿De qué no te olvidás? ¿De qué? Venga un poco a la luz, que quiero ver. Usted quiere ir a un spa, ¿no? Sí. La verdad, 15 días... No, tampoco. ¿Tres meses? No, no. En el spa no hacen milagro. Usted es que tendría que ir a un psiquiátrico. Seis meses. Y no creo que tenga solución. ¿Sandra? No sé, señor. No me ha dicho. No es que no sabe nada. Un año en el psiquiátrico tiene que estar usted. No, no, no. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a mandar en pleno operativo? ¿Estás loco? ¿Qué tenés en la cabeza? No lo podés hacer más. Estabas en peligro, Gaby. ¡Te pueden matar! Te agradezco, pero te pueden matar. Vení. ¿Qué hora con vos? Mirá, viejo, ya sé que me fui al recarajo y que está mal lo que hice, así que no te vayas a desemputearme porque ya sé. Ok. Bueno, pero la verdad que sentí que tenía que hacerlo. ¿Por Gaby? Sí, por Gaby. ¿Qué tiene? Tiene que te podrían haber matado. Eso tiene. Ya sé. ¿Y yo qué hago si te matan? A ver. ¿Qué hago? Vos sos todo lo que tengo. Sos lo único que me importa. Agustín, yo puedo bancarme que discutamos, que no me hables, que me putes, que compitas conmigo por una mina, pero no que te pase algo. Si te pasa algo, vos yo me muero. No tiene sentido nada para mí. ¿Entendés? Vos sos todo. ¿Y Gaby? Gaby, ¿qué pasa aún, Gaby? No, eso te pregunto yo a vos, viejo, ¿qué pasa con Gaby? ¿Por qué te tenés que enamorar de la mina que me gusta? ¿Por qué, viejo? ¿Por qué? Vos no hablaste con Gaby, no la encaraste. ¿Qué te dijo? Me sacó recagando. ¿Y por qué insistís? Porque me gusta, viejo. Por eso insisto. ¿Y te gusta agregarme? Vos querés castigarme, Agustín. Vos me querés castigar, y yo lo sé. Hay muchas cosas que no entendés, hay muchas cosas que no comprendés. Y me estás castigando, yo lo sé. Lo de Gaby es una excusa más para enfrentarte conmigo. Aparte de que te guste o no, vos sabés que acá el tema... sos vos y yo. Eso te queda claro, ¿no? Mirá, viejo, yo a vos te quiero. Yo a vos te quiero. Pero, no sé, te veo lejos, ¿entendés? Me cuesta verte como padre. Hay veces que te veo y te veo como un hermano. Me cuesta verte como mi viejo. Ya sé que es una cagada, es una mierda esto que te digo. Ya sé, pero es así. Tu vieja decía que yo no servía para ser padre y... Esto es lo que hay. Esto es lo que te tocó un cana bruto. E inmaduro, es así. No, viejo, no. Yo quiero que vos seas un cana, seas bruto, si es maduro, seas... seas mi viejo. Seas mi viejo, pero de verdad. Vos me digás que yo intente ser tu viejo. ¿De verdad? Sí, más vale. Pero... Pero pará, pará. Con Gaby que hacemos. ¿Podés callarte la boca? Abrazar. ¿Qué haces? Agustín. Sí. ¿Dónde está? Está con Popeye. Parece que el pendejo se pegó un cagazo tremendo en el operativo. Pero es que están todos locos acá en esta brigada, que yo estoy llevando la carpeta y el pibe está en un operativo. Se mandó solo. ¿Dónde está Tomás? Ahí atrás. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Qué haces acá? ¿Estás bien? No. ¿Qué necesitas? Hoy me hablaste con el tipo Gerardo porque yo la verdad es que... ¿Saben lo que lo está metiendo? Sí, sí. Hablé. Pero... No sé. No me haces caso. Sí, no. Sigue pendiente de vos. Eso es lo que pasa. Sí. Bueno, vos también seguís pendiente de mí. ¿Hablaste con Laura? Patricia, yo te... Perdón, chicos. Interrumpo mil disculpas. No, está todo bien. Si me interrumpís, pero bueno, está todo bien. ¿Podemos hablar de lo de noche? No, lo de noche es una pelotudez, así que no me molestes. Sí, yo sé que es una pelotudez, por eso quiero hablar. No vamos a hablar de nada. Bueno, decime algo de lo que pasó con tu ex, entonces. No pasó nada con mi ex, no te queda claro, yo te lo dije. Estuviste con tu ex, Marisa. Marisa, sos tan inmadura y tan pendeja, Silvina, ¿no? No lo puedo creer. Lo primero que haces que te pase es ir a buscar un tipo, para joderme. Y yo no quiero que me jodas, así que yo no quiero hablar más de nada. Viste. ¿Qué haces, copioli? No saben qué bien que nos juegan. Con Popeye hicimos una pareja espectacular. Pareja de laburo, ¿no? Porque vos tenés una mente podrida. Pero nos conectamos, salió todo perfecto. Che, me enteré que te ganaste un pase gratis a un spa, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Está todo mal, Gaby. Después te puedo deparar. Contá, mamita, vení. ¿Qué pasó? No sé, mal de amores. ¿Qué haces acá? Mirá, felicitar, te estuviste de puta madre. No, vos también, ¿eh? La verdad que los dos estuvimos bien. No, te asustaste un poquitito, pero... Sí, hicimos buena pareja, porque... Sí, nos conectamos, ¿viste? Nos miramos. Ha sido todo bárbaro. Yo estimo que esas miradas a veces se callan. Bueno, me voy a cambiar. No te capes. ¿Por qué se callan? Porque tienes miedo. Mirá. Yo también tengo miedo, Gaby. También. Pérez, jefe, no va a empezar a putear, ¿eh, ya? Por favor. ¿Y si no te puteo, qué hago? ¿Qué te hago? ¿Te meto un tiro entre ojo y ojo? ¿Qué carajo hago? ¿A qué te pasa en esa cabeza de boludo que tenés? ¿Cómo se vas a ir a la brigada para que te vean? A ver, ¿cuánto tiempo pensás que van a tardar en darse cuenta que la hora para mí? Pedazo de boludo. Bueno, ya me di cuenta. No, 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 no. ¿Te diste cuenta? Ahora sabés qué tenés que hacer. Matarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sientate. Sí. ¿Sabés qué? ¿Estás un poco? No, 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 no. Estuve pensando. Sí, ya sé. Yo también estoy pensando. No, no, pero dejáme hablar. No, no, no. Dejáme hablar a mí, Laura. Esperá. Dejáme hablar a mí. Vos y yo somos muy parecidos, ¿sabés? Pensamos muy, muy parecidos y yo creo que incluso por eso nos enamoramos. Lo que te quiero decir con esto es que yo sé perfectamente lo que me venís a decir. Yo, la verdad es que... Me parece que necesitas otro estilo de mujer. Yo no puedo ser la otra mina, ¿viste? No, no, no. Yo no necesito otra mina. Yo te necesito a vos. Yo te amo a vos. Yo te amo a vos. Lo que pasa es que lo que viene ahora es muy pesado. Yo voy a tener que tener la cabeza muy, 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 muy fría. Y yo creo que en esta no me podés acompañar. Y yo te amo. Pero nos estamos haciendo mierda. Mierda. Así que acá no me vas a poder acompañar. Está bien. Esto es... vos decís hasta que no termine esta bendita historia que... Esta historia, sí. No me vas a poder acompañar. Está bien. Mirá, Tomás, esto... Esto es... Esto es entre Patricia y... Esto es entre Patricia y vos. Me parece que Patricia y vos son como, digamos, los verdaderos... Los verdaderos protagonistas de esta historia. Y yo me quedo afuera, ¿viste? Me quedo afuera todo el tiempo. Me parece que esto es entre Franco, vos y Patricia. Yo no... No... Me da la sensación que no puedo hacer nada, ¿viste? Mirá, Laura, yo a vos temo con toda mi alma. Esta historia no es entre Patricia y yo. Vos no me podés acompañar a mí. Porque esto es entre Franco y yo. ¿Sabés? ¿Entonces? Entonces acá vamos a tener que hacer un parate. Laura, no me vas a poder acompañar en esto. En esto me tengo que ir yo solo. Todo lo que me queda...